¿Qué es lo que se hace? Gracias. Gracias. ¿Odakle je tolika ljuba za... O, to je odavnina. O, a... ...svobodno vreme, sam uvijek iskoristavao neke umjehtničke stvari, koje se volim da ja s tim da... ...ne baš tolko ležao bolje i nešto i urazi kada se neka biti isplašio. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Él es lo que es la que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que tenemos que escribir fertilizado E üprvamente iOS TI differences y tenemos el programa de radio y televisión de la República Srpsia, que estamos en el final. ¿Cómo vas a ir a la edición de este material? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tako da se ubije i ta dosada da ne bude dosadno. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.